Este año, Cintia presentó una denuncia contra Valquinta, un testigo de Jehová, sobre acoso y tentativa de abuso sexual. Después de hacer la denuncia, otras mujeres empezaron a confesar que también fueron víctimas, entre ellas menores de edad. Nos cuentan que el abusador le mandó mensajes por WhatsApp, con mensajes insistentes, inadecuados y con tentativa de violación. También nos cuenta que el testigo de Jehová, acosador, y su mujer se reunieron con los ancianos de la congregación, arreglando a puertas cerradas. El acosador se negó todo en primera instancia y el resto de los ancianos decidieron no avanzar. Incluso a Cintia le llegaron a pedir por WhatsApp discreción porque los ancianos ya atendieron el asunto y le agregaron que no se debe correr más el tema. Mientras tanto, la Asociación de los Testigos de Jehová de Argentina manifestaron sorpresa por el caso e indicaron que Valquinta no tiene ningún cargo o responsabilidad alguna dentro de la congregación. Después, la organización dijo No podemos juzgar sobre un caso desde el que no tenemos toda la información. Y por último, asegura el abogado también que Vemos también un pacto de silencio en la congregación que intenta brindar impunidad a los perpetradores. Esperemos que la justicia avance, se investigue, se proteja a las denunciantes y se llega a la verdad de los hechos. Cintia decidió romper con la congregación, de la cual aún pertenece su familia. Leyendo algunos comentarios de las redes sociales, me encuentro que la gente defiende a este tipo y también para proteger la imagen de los testigos de Jehová. Primero diciendo que los testigos no toman, no toman alcohol y que eso no sería un verdadero testigo. Segundo, que todo eso lo hizo porque estaba borracho y no porque estaba consciente y que lo hizo a propósito. Ya sé que el tipo estuvo mal y por ahí no estuvo bien siguiendo el camino de los testigos de Jehová, una religión tan extremista. Pero lo que más molesta, leyendo la nota, es cómo los ancianos quisieron conllevar el asunto. Ya que varias veces en la congregación, los ancianos no pueden actuar si no hay pruebas. O sea, sin pruebas no pasa nada. Esto ha pasado muchas veces y lamentablemente las mujeres tienen que estar pasando todo esto a las redes sociales para que se haga viral. Y si esto no hubiese llegado a la prensa, la Asociación de los Testigos de Jehová de Argentina no se hubiese enterado. No hubiese hecho nada. Por último, no solo las mujeres son víctimas. Han pasado un montón de cosas en la congregación. Y hasta que no hayan pruebas y testigos, todo queda impune. Por eso a través de los años, la comunidad de los ex testigos de Jehová crece. Porque en las congregaciones todo lo ocultan. Y las víctimas son calladas y censuradas.